Ahora se acaba de firmar el Tratado de Guachaguara, Guaraguara, Guaraguara. ¿Sabes cuál es ese tratado? Pues el que acaba de firmar Peña Nieto. O sea, es que Peña Nieto estaba esperando que Trump le llamara por teléfono, pero estaba inquieto porque Peña Nieto, pues, no sabe hablar inglés. ¿Tú sabes cómo pasó esa materia en la universidad? Pues copiando y plagiando, porque eso sí lo sabe hacer bien del vato, ¿eh? Entonces se compró un curso para aprender inglés y empezó a repasar sus lecciones. ¿Estás listo? Repite después de irme. ¿Estás cansado? Un poco. ¿Estás deslado? Un poco. ¿Estás hungry? Un poco. Y bueno, pues llegó el día de la entrevista con Mr. Trump. Y entonces Trump le habló por teléfono y le dijo, ¿Estás bien con el vato? Sí, un poco. Mexicans deben pagar el vato. Sí, un poco. Mexicans son rapids and criminals. Sí, un poco. Y en eso entró alguien a la oficina y, pues, Peña Nieto ya no sabía qué más decir, ya no quería seguir diciendo al libro. Pero no se le ocurría más que decir. Entonces dijo, Ah, eh, 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 Mr. Trump, eh, Quachaguara, cuawara, 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 cuawara... ¡Moder poder! ¿Tienes el dinero?